Han robado mucha atención a todas las personas que utilizan esta conocida aplicación de pago electrónico CEL. Se han reportado múltiples casos de estafa a usuarios de CEL, a los que los delincuentes le han robado miles de dólares. Vilma Tarazona nos explica cómo funciona el fraude. La popularización del uso de la aplicación CEL que le permite enviar dinero de su cuenta de banco a la cuenta de otra persona sin moverse de su casa, ha multiplicado por decenas de miles las estafas. Así lo advirtió la Liga Nacional del Consumidor. Jairon Delamo, experto en crímenes cibernéticos, nos explicó que todo comienza con un mensaje de texto similar a este, donde le preguntan si usted autorizó una transacción por miles de dólares. Después lo llaman telefónicamente y se identifican como si fueran de su banco. Estoy llamando porque hubo una transacción y necesito verificar si usted hizo esa transacción. Cuando usted dice, no, yo no hice esa transacción, entonces usted tiene que entrar en su cuenta para ver cuáras otras transacciones han hecho de fraude. Luego le envían un enlace o link que lo lleva directamente a las garras de los estafadores. Ellos a lo mejor le dicen, pero yo le voy a mandar un link para que usted entre a la página de nosotros de fraude del banco. Entonces cuando entra ahí, eso no es una página del banco. Se parece exactamente a una página del banco, pero no es. Es en ese momento cuando le secuestran sus credenciales y usando la aplicación CEL le vacían su cuenta. Delamo ha realizado muchas investigaciones sobre este tipo de fraude y dice que desafortunadamente hay un vacío en las regulaciones que permite que los estafadores se salgan con la suya. Y lo que pasa es que el banco no hace nada, porque eso fue una transacción que ya se hizo con sus credenciales. Ignacio Arlegui dice que utiliza la aplicación CEL constantemente y que siempre está alerta. Depende cómo tú utilices la aplicación, si lo haces de forma responsable, pero si va a apretar cualquier link que te aparezca en el teléfono, obviamente te van a hacer fraude. Los expertos aconsejan que nunca haga clic en aquellos enlaces que le envían a través de mensaje de texto o correo electrónico y que si tiene alguna duda, llame directamente a su banco usando los números que tiene para contactarlos. En Miami, Florida, Bill Matarazona, Univision.